de mejoría de River y ahora el partido se parece mucho al del primer tiempo, al de los mejores momentos de San Lorenzo del primer tiempo Bufarini, viene Bufarini, viene acompañando también estaba llegando Ignacio Piatti para hacer la compañía Bufarini, llega Prosperi, Prosperi, que bien lo hiciste Prosperi, señoras y señores por aquí Piatti, Nacho, Nacho, aquí la Verona la va a recuperar, corre Prosperi, quiere pero no puede porque el que estaba ganando era Sánchez, Sánchez, Sánchez perdía Mercier con él, sigue Sánchez Mercier lo sigue persiguiendo, sigue Sánchez va Sánchez, intenta opa, que bonito que se puso en directo una cosa es correr y otra cosa es desmarcarse mientras Sánchez trasladaba además trasladaba exageradamente no hubo desmarcaciones hubo un movimiento, pero no desmarcaciones y pertenece el autor del primer gol del partido, lo hizo Denis antes de cumplirse en los segundos, 60 segundos iniciales y después de los 20 Mauroseto de cabeza puso el 2 a 0 con que San Lorenzo le sigue ganando a River cuando estamos llegando a los 30 minutos del complemento de la etapa final está perdiendo uno de los líderes del campeonato Boutinieri está arriba de Trac, allí estaba apareciendo Biatti, se juntaba con Verón ah y lateral, defensivo ¿verdad? ¿qué dice el técnico de San Lorenzo? está hablando con sus ayudantes hay algo que no le gusta sí, lo que le gusta es que el equipo se defienda la pelota Kalinskij, Bufarini Bufarini, Bufarini Bufarini y lo libre todavía puede hacer un cambio el señor Itzi allí estaba metiendo el jugador Boutinieri la tiene Gonzalo Spires abriendo para mercado que juega permanentemente sobre el sector derecho aunque en algunas oportunidades cuando cruzan la mitad de la cancha se cierran su posición la tiene roja se estaban intentando con Iturbe atento estaba Prosperi por eso la tiene San Lorenzo del Magro allí estaba Biatti aquí está Mercier y aquí se viene nuevamente Kalinskij Bufarini Kalinskij asegura la pelota San Lorenzo Bufarini se viene Verón uno de los cambios del equipo técnico Verón Traca en el área Verón Verón lo quiere hacer él muy bien el arquero muy bien el arquero allí está Nacho Nacho es Biatti Piatti, Piatti, Piatti Piatti lo querés hacer vos ¿no? por eso no se lo ha visto Traca Traca se tiene San Lorenzo la posibilidad de marcar el tercero que sería el gol definitorio del partido Botineri no sé si usted comentaría esto si está de acuerdo no, por supuesto ese gol cerrado lo terminaba son unos morfones qué buena jugada de Verón y qué posibilidad desperdiciada Jardíberi sabe cómo le duele ¿no? Persie Piatti Piatti Verón Gentiletti Gentiletti lateral para San Lorenzo en terreno River penal para Godoy Cruz Óbolo frente a la pelota es Óbolo ¿no? sí sí es Óbolo sí Óbolo señoras y señores la felicidad de argentinos que acaba de salvar la caída de su valla el partido termina cero a cero no el partido sigue Sebastián el pase atrás no era de los más claros del mundo pero tenía el pase atrás Estracualursi procura que lo vea Verón que trata de definir con su maniobra muy bien Baro Vero y esta es la falta de recién demora allí viene el pelotazo Quiso pero no pudo Piatti pero sí Estracualursi sigue luchando Verón lo viene acompañando Estracualursi pierde por adentro aquí aparece Kalinsky Botineni con la gamba publicada del arquero Baro Vero Kalinsky juega como si estuviera cero a cero muy buena observación aquí está Bufarini Bufarini la pisa Bufarini estaba llegando Verón 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 ahora o nunca Verón pegarle de aire Verón Bufarini Verón se lo llevó con la mano sí eso lo tiene marca del fin amarilla otro de muy buen partido a la altura de los mejores de la tarde Bufarini que no sólo ha tenido la generosidad y el despliegue habitual sino que le ha agregado mucho criterio para jugar en ataque acá no se ve Verón está un poco sorprendido de la formación porque tal vez la perspectiva del vino tampoco era el ideal tapado por el propio cuerpo de Verón pero en caso se va a producir el último cambio se va a charlar ¿no? sí va a ser la presentación oficial de Contreras Delfino y otro amarilla en este caso para Alvarado sí señor el tercero momento para el recuerdo para este chico tucumano de 17 años que mide un 80 que hizo varios goles en reserva veremos si después de este centro son a Poncio para River uno solo en la barrera se llama Bufarini allí va Poncio vamos con la variante estimado Rodrigo García Luzardi el último cambio que introduce Juan Antonio Pizzi y en el equipo que está ganando este partido San Lorenzo y Almagro momento inolvidable entonces para Rodrigo Contreras que va a hacer su presentación en la primera división de San Lorenzo con la camiseta número 36 reemplazando a Denis Stracualurzi veíamos jugada que Delfino sancionó mano de Verón y lo molestó y estaba perfecto muy bien Delfino ya va a sacar Migliore futbolparatodos.com.ar para que usted pueda ver todas las noticias fundamentalmente todos los goles Contreras para Bufarini allí estaba llegando Verón por adentro el rebote hace que la tenga otra vez Bufarini que hará Bufarini toque Bufarini que viene acompañando a Prosperi no lo vio ahora sí corre camino se está cansado en esta gota se viene el lateral para River la pelota la tiene Botinelli Luna falta falta de Luna luchando de Ciel Pito dice Gron se está en torno de Ciel y se lo manda la platea baja Mercier y Kalinsky no han aflojado ni un otro se va ahí se levanta los brazos hubo para mí una entrada por César de Rojas son los próximos rivales que va a tener en un instante a ver vamos a ver primero esto los próximos rivales en un instante los vamos a ir mencionando cuando la pelota la tiene Sánchez Sánchez allí va Sánchez y aquí está Luna Luna el que baja para marcar es Verón señoras y señores River quiere pero no puede estaba esperando Yoruba en el área había cerrado su posición Luna también estaba esperando Banchoni estaba llegando Lucha River recupera la pelota hubo falta no la pelota se había ido disculpen ustedes por eso frenó el partido el árbitro como corresponde y otorga el lateral que ya hizo River por allí estaba intentando Rojas el zurdo que tiene que enganchar obligado ahí está el centro el centro el centro Luna posición adelantada tiró indirecto que favorece a San Lorenzo de Magro que tendrá estos próximos rivales va a recibir a Tigre y después va a ir a Santa Fe para jugar contra Colón y Colón va a hacer el próximo partido Rodrigo Mario que tiene el equipo de River así es recibe a Colón de Santa Fe y luego viaja a Rosario para enfrentar a Newells era offside de Luna perdón Pizzi hablando con el asistente con Viola no lo tenía en ese a ver si le da un peso lucha el jugador Bufarini por allí estaba apareciendo Karinsky que está jugando la pelota para Prosperi entró mal a la pelota por eso hay lateral defensivo menos de 10 para que finalice este encuentro había un desplazador que lamentablemente Alvarado anteriormente para mi gusto es sin embargo Pilar el ritro quebró una infracción sobre Mora ya se está ubicando cerca del punto del penal el jugador Luna a Luna lo quiso San Lorenzo y que pasó no pasó la revisión médica lo he hecho a Pizzi le había advertido una vez a mi criterio que estoy muy cerca no fue nada grave lo que hizo Pizzi pero bueno Delfino para Delfino sí señoras y señores al centro Migriore Migriore si era más para el medio era gol en contra de Migriore desde que tal esta reglamentación partido que quedaron los dos asistentes siendo entrenadores pero no recuerdo cuál hace un par de campeonatos atrás se viene el centro busca otra vez la banda descontar no puede meterla Bottinelli que estaba soñando se viene la contra tiene y ha construyendo le dieron le dieron señoras y señores ya está esperando ya está esperando Contreras ya viene acompañando Verón aquí está Contreras 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 que se estaba enredando con la pelota por eso está perdiendo el varón hubo infracción va a haber amonetación no tuvo ninguna intención de comentar la falta pero la cometió y fue dura Verón era amonetación ¿no? Contreras Contreras está volviendo el sector Piatti colaborando la mitad de la chata le doy a presionar para recuperar la pelota Rojas la mete para quien para Mercado se viene Mercado allí está Mercado Luna y su soledad en la media luna por atrás el que viene acompañando es el jugador Mora quiere intenta pero no puede River allí el que ganaba primero que se nos llevaba era Kalinske el que corre es Verón va Verón ¡epa! ¿de qué color? ¿de qué color? se vería solo para Verón amarilla y roja ¿a Verón? sí ¿entiende que simuló? aparte González Pires estaba amonestado si sacaba la amarilla se tenía que ir claro Verón dice que no ¿de qué color?